Con la noche de Carioquí, recuerde que hoy tenemos este gran concurso de Primo's Pizzería contra el restaurante La Hacienda. Okiroqui, adelante mi hermano, échale. Ya no me mires así, que no ves que estoy loco por ti. Ya no me juzgues tan mal, es mejor primero conversar. Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor, mi amor. ¿Para qué tanto rodeos? ¿Para qué andar con juegos? Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre, y hacer a un lado lo que piensen los demás. Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco, pon de tu parte para ver qué pasará. Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre, y hacer a un lado lo que piensen los demás. Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco, pon de tu parte para ver qué pasará. Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor. Y lo que quiero es estar contigo siempre, y hacer a un lado lo que piensen los demás. Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco, pon de tu parte para ver qué pasará. Ya no me mires a ti.